Cum, 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 ya. Tema dedicado para los cargadores, escúchalo, enamorado, el más poderoso, con corinquill gu, cum, 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 ya. Echale sombroso Y te vas Te vas llorando Esto es el sabor Escucha De este loco hay que hacerla Y de algo importa Ya llegaron mis albados Llego de relación Los locos en el jefe Mujitos Ya llegó el chamaco 312 Agosto seco El más Superamistad forever Ya llegó la banda RPB No decepcionaron los peluches Loco va a gozar A chucos 13 Chicos titán Regale patamazos Pan 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 Piena la vida sin ti Porque Ahora que te vas De cosa Llévate a mi vida entera Ya llevaron primos candelas Esta noche pa'l famoso changuito Los grandes padres dejen de cautichar El changuito Tomás, te prometo no olvides Ese changuito El changuito No olvides Echale sabor Ya nos dio que se la vi En Aguadalupe proteger Los guardias bros A reconocer Las chaves unidas Hoy son trece rasos unidas contigo Me acompaña a tu retrato En las mañanas Soy más cómodo Cumbia Cumbia Que ya no hiciste ni arrancarte de mis brazos Ya llegó Rosa Loca Esta noche la famosa Yare Muñeco, Gofisay, Kilo, Rubia Cholo con las ensandillas Echale famosa soperrón ¿Cómo dice? El más cómodo Llévate mi vida entera No Ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que Caminando, caminando ¿Qué te vas? Una rosa me encontré Por esperar A la pétalo decía Vuelvas más Fernanda Yo de ti me enamoré El pato del Pikachu ¿Cómo olvidas? Porque te amo Tomás, Jodeo Te cuanigo Y ahora que te vas Llévate mi vida entera El más cómodo Cumbia 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 Tendrás que partir Para mi amor Lupita De parte de Miguel Famosa soperrón Para la cargadora mayor ¿Cómo se le están pasando? Terechupete Pásate una de poca madre Yo Pásate una de poca madre La mamosa tera y bonita Marlene Siempre con el más poderoso La banana de antaño desde 10 años Chico Revelación Loco Mx Primas Candela San Francisco Tepellecca Vamos a soperrón Y el changuito Báilalo changuito El más cómodo Buena Rosa John Claver Lino Malos Verde Marigo a Twitch Duelces a Ducha Rufles José Juan El más cómodo Que ya me hace sueño arrancarte de mis brazos Que bonito Ya no podría soportar tanto dolor Gracias, muchas gracias Sonido famoso Es un gusto y un placer Volverte a ver La Habana que te sigue y te apoya Malditos plumas Casa loca Santa Lucía Vamos a un buen conchapa Marcos de Chepecresi Y dando solidario Jaker Wichel Bueno, que rica rola Continuamos Bueno, nos están pidiendo Mi comadre La cargadora Número uno Mi comadre El más poderoso Es una rolita bonita Vamos a complacerla Como de que no Esta rolota Se la vamos a dedicar Muy especial A la cargadora mayor A sus hijos A todos A todos A todos